Hola y bienvenidos, una vez más a vamos a jugar Mario Party Ha llegado el momento de comenzar con nuestro primer tablero, entonces Entremos por esa tubería, pero no, no quiero escuchar las reglas del juego, vamos directo a la diversión Oh diablos, cuanta nostalgia Oh, cuanto tiempo sin ver esta pantalla, Dios Ok, antes de que comience su aventura hay que elegir las opciones del juego ¿Cuántas personas jugarán? Si, solo estoy yo, entonces una persona Ok, si recuerdan en Mario Party 2, yo siempre era Mario Para este Let's Play quiero cambiar un poco las cosas Entonces para este primer tablero voy a hacer... Voy a hacer... Donkey Kong, muy bien Y mis oponentes serán Mario, Wario y Yoshi, supongo Vamos a ponerlos en difícil, tal vez me arrepienta de esto porque no recuerdo bien los minijuegos Pero bueno, ok, ¿a qué mapa iremos? La razón por la que escogí ser Donkey Kong es porque nuestro primer tablero será DK's Jungle Adventure Utilicen su poder de las estrellas para encontrar el secreto de las ruinas Si hay más tableros, pero voy a comenzar con este que fue el primero que yo jugué Porque dije, bueno, tantas opciones, si Este va a ser el primero Ok, DK's Jungle Adventure Si, es correcto Toad Ok, el número de turnos Van a ser 20 turnos Igual que en... Que en Mario Party 2 Para que esto no sea demasiado largo DK's Jungle Adventure La aventura y la jungla de Donkey Kong Oh, diablos Miren esos gráficos Es hermoso Oh, rayos Qué lindo se ve esto Koopa Bienvenidos todos Yo seré su guía Koopa Troopa Estamos en la... No, aquí en esta jungla Se encuentran unas ruinas misteriosas Al parecer hay un gran tesoro escondido aquí Si buscan el tesoro Algunos de ustedes lo encontrarán Pero tengan cuidado Hay muchas trampas en esta jungla Hagan lo que hagan No pisen los signos de interrogación Porque no puedo garantizar que salgan vivos Ok Vamos a decidir el orden en que vamos a jugar Muy bien Y al parecer voy de último Excelente Bueno, primero va Yoshi Oh, esta música Ah, me encantaba este tema Ok, Wario Luego Mario Y finalmente Donkey Kong Espero no confundirme con Mario Ojalá que no Ok, un regalo 10 monedas para cada uno de ustedes Les servirán de algo Comencemos Todos busquen esas estrellas Y buena suerte Ok, ¿dónde está la primera estrella Toad? Oh, diablos Bowser Este es el lugar donde está la estrella Consiga la estrella Entregándole a Toad 20 monedas Sí, igual que en el Mario Party 2 Por si alguno de ustedes Nunca ha jugado Mario Party Esto es un... Básicamente un... Juego Como un juego de mesa Pero en videojuego Y con mirijuegos Y... Oh, el tema Oh Ok Pagó 10 monedas Para pasar por ahí Ok No recuerdo muy bien El... El layout De estos tableros No recuerdo bien Que hacen los signos De... De interrogación O los happening spaces No recuerdo mucho de esto Solo recuerdo que me encantaba la música Y... Oh... Si Mario paga ¿Se mueve? Um... Womp O tengo que... Ok, no Se... Diablos Bueno, vamos a ver Que hace el signo de interrogación Ok Ah, sí La... La piedra Creo que por eso Yoshi Ah... Por eso Yoshi se fue por abajo Muy bien Sí, ahora Mario fue a darse toda la vuelta Y pagó 10 monedas Muy bien Aunque bueno Ganó un signo de interrogación Tres Perfecto Espero que Wario no haga algo tonto Ok Primer minijuego A ver Running of the Bulb Recuerdo algunos de estos No todos Oh, esta música Ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra Ah, cuantos recuerdos, chicos Estoy como demasiado fanboy en este momento Ok Corran con la... Con el foco Hasta el socket Golpen a los boosts Antes de que los atrapen La persona con la... Con el foco Se mueve y salta Los demás pueden atacar Si alguno de ustedes es atrapado por un Buu Atáquenlo para liberarlo Perfecto Es un... Es un minijuego en equipo Ready? Go! Go! Sí, somos un equipo Oh, este tema Me encanta la música de este juego Por si no se han dado cuenta Quítate, Yoshi No, 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 no Ah, qué buen tema Muere Buu Muere Ok El chiste es llegar al final Sin que... El gran Buu que está ahí atrás Que tiene una cara bastante tétrica Eh... Se lleve el... El foco No, Mario Y si, si te tocan los boosts Te vuelven zombie Y te... Bueno, los que no tienen el foco Tratan de robar el foco Y el que sí lo tiene Trata de ir hacia el Buu gigante Entonces hay que tratar de defender a Yoshi Muere Muere, fantasma ¿Cómo matamos fantasmas con golpes? No tengo una maldita idea Pero ya casi llegamos Ya casi, ya casi Veo el... Veo el la flecha No, 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 no Alejense, alejense Vamos Yoshi Corre, corre Yoshi Gracias Muy bien Sí, creo que después de Mario Party 1 Dejaron de hacer estos minijuegos Como en equipo De cuatro personas Si mal no recuerdo No hay como uno en equipo Donde todos ganen Si no están los minijuegos De dos contra dos Pero en uno de cuatro jugadores Creo que no había de equipos Al menos no que yo recuerdo No lo sé Ah, un minuto Ay, es tabú No me robes a mí Yoshi Wario, Wario Gracias por robarle a Wario Yoshi es mi amigo ¿Lo ven? Yo puedo confiar en Yoshi Un así lo gracioso Que trajera a la princesa Como en Pirate Land En Mario Party 2 Si mal no recuerdo Pirate Land fue el... Oh, diablos Oh, pero no le alcanza Y tal vez vuelva a tirar Vuelve a tirar Oh, bueno Pierde un turno Sí, ¿no? Creo que sí he perdido un turno con eso No lo sé Sí, como iba diciendo En Pirate Land Si recuerdan La princesa me ganó Fue el único tablero En el que no gané En Mario Party 2 Realmente me ganó Porque yo fui muy ambicioso Entonces hubiera sido bueno Que trajera a la princesa Para este tablero Pero meh No importa realmente Ok, ahora viene la decisión Bueno, Yoshi va a perder un turno No sé si pagar No sé si valga la pena Oh, y por cierto Cuando llegas al inicio Como en el turista Te dan 10 monedas Hablando de turista ¿Conocen ese juego de mesa? Bueno, si no lo conocen Es un juego muy divertido de mesa A mí me encanta ese juego Decisiones, decisiones Vamos a pagar ya Puedo ir con Boo después Y tratar de recuperar mis monedas Si no conocen el turista Es un gran juego de mesa A mí me encanta ese juego De hecho yo soy muy fan De los juegos de mesa Pero no tengo Mucha gente con quien jugar Porque No conozco a muchos Que les gusten los juegos de mesa Sinceramente Pero bueno Cuando tengo la oportunidad Lo hago Y es muy divertido Ok, primer minijuego De dos contra dos Handcar Havoc Ok Una carrera En un carrito de estos En equipos de dos Mientras más aprieten Los dos el botón A Más rápido irán Y con B frenas Ok Si mueves El esticas El izquierdo a la derecha En contra de La curva Puedes Pasar por las esquinas Sin perder velocidad Es un juego muy parecido De hecho casi igual Creo que tienes el mismo nombre Que el de Mario Party 2 La música es diferente Eso sí Impreciendo que me van a vencer Porque soy muy malo Apretando el botón A Como un idiota Yo tenía muy buena velocidad Cuando era más joven Cuando era niño Y todo gracias a Mario Party Y realmente no voy a matarme Por ganar este minijuego Ahora que lo pienso En Mario Party 2 Creo que te puedes salir del Del carrito Aquí no Ya me estoy cansando Mierda Diablos ¿A dónde se fue todo Mi entrenamiento de Mario Party 1? Tal vez lo recupé Si te puedes caer Yo pensé que no te podías caer ¿O es en Mario Party 2 Donde no te puedes caer? No lo sé Pero bueno Perdimos Ok Demonios Ok, sí Estoy tratando de acostumbrarme A otra Wow Es cierto En este juego Pierdes monedas Y pierdes el minijuego Olvidé ese detalle Oh, mierda Ah Tengo que echarle ganas Porque si no No me van a derrotar Estos idiotas Ok Mario ya tiene La ventaja En la estrella de monedas Eso no me está gustando mucho Tal vez fue una mala idea Ponerlos en difícil Eh Eso le agrega más como Diversión a esto Y si Explicaré estos espacios Que no estaban en Mario Party 2 Por si No los conocen O nunca han jugado A Mario Party 1 Los explicaré Conforme vayan saliendo Uy Bombs Away Este minijuego me gusta Si lo recuerdo Me sigue encantando Este tema de los minijuegos O sea Este de la explicación Ok Los cañones Están apuntando Hacia la isla flotante La isla se mueve Con las olas Entonces No se caigan Nos movemos Y saltamos Ah Si la bola de cañón Golpea la isla Sus cabezas girarán Y no podrán moverse Entonces salten En este momento Para esquivarlo Ok En pocas palabras es Cuidado con las balas Y no te caigas Y cuidado con los otros idiotas Que tratarán de tirarte Ok Cuidado Tengo que recordar Que soy Donkey Kong Porque por alguna extraña razón Siento que me voy a confundir Con Mario Y creo que es la primera vez Que juego siendo Donkey Kong ¿Saben? Donkey Kong no es uno de mis personajes Favoritos en Mario Party Entonces es muy raro Que juegue De hecho creo que nunca He jugado con él Wow Wow No 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 Uy Uy Estoy vivo Uy Ok Tentacle Rape Fueron por Wario No quiero saber Que van a hacer Esos bloopers con Wario Vamos 6 Wow Eso me cayó encima Y no sé cómo sobreviví Ok vamos Y Si aquí no hay bala gigante Como en Mario Party 2 Me van a escuchar comparar mucho Ese juego con Mario Party 2 Porque Sinceramente Antes conocía más este juego Que Mario Party 2 Pero una vez que conocí Mario Party 2 Me enamoré de ese juego Y Mario Party 1 pasó un poco más Hacia la historia Aunque creo que yo nunca Tuve Mario Party 2 Lo tenía un amigo mío Uno de mis mejores amigos Y siempre jugábamos Pero creo que yo nunca tuve Mario Party 2 Ahora que lo pienso Ok Espacio de la Estrella Es un juego de un Minijuego de un jugador Y lamentablemente No podemos Saltarnos esto Tenemos que ver Cómo Yoshi juega Entonces podemos platicar Acerca de Ground Pound A esto llamo Un nombre original Para un juego Básicamente es Centones Centones Sobre los Las maderas Que no tienen Afilada la punta Va a sonar un tanto vulgar Pero que no tengan pico Ok Si eso es todo Un juego muy simple De hecho alcanzas a ver En algunas ocasiones Si se fijan en la esquina Superior izquierda Se ve que está plano Y dos a la derecha Donde está la mariposa rosa Se ve que hay Que no está plano Entonces está bastante fácil Este minijuego Pero Yoshi es bastante idiota Aún así creo que lo va a lograr Ah si lo logró Con 5 segundos de sobra Muy bien Yoshi Si creo que es el único Mario Party Donde hay minijuegos De un jugador Creo No conozco al 100% Todos los Mario Parties Conozco bien algunos Pero no todos De los de la era del Gamecube No conozco tan bien Esos juegos Y Wario se va a llevar La estrella al parecer Ah estos bugs Me recuerdan tanto A Mario 64 Si creo que reciclaron El mismo modelo Supongo Tal vez lo mejoraron Un poco Pero en esencia Es el mismo Oh y justo le alcanzó Vete con Bowser Oh pensé que ibas a ser Más idiota Ok Wario se lleva La primera estrella Entonces Oh esa vocecita Y clario Wario puede Dije Dije clario Lo que sea Claro Wario puede reírse Sin abrir la boca Al parecer Ok donde está La siguiente estrella Es decir Wario va para allá Si pero Wario ya no tiene monedas Ok Y ahí hay otro bugus Si hay dos bugs En este tablero De hecho creo que hay bugs Hay dos bugs En cada tablero Creo No estoy seguro Les digo que no me acuerdo De mucho Y Mario me asusta Que tengas demasiadas monedas Si yo fuera Mario No me molestaría Pero no soy Mario Voy en último Voy en último lugar Eso es patético Saben Ok bueno Apenas se está empezando esto Estoy calentando motores Y por un segundo Pensé que iba a caer En la interrogación Que bueno que no fue así Ok Facelift Facelift Yo quería facelift Si igual que en Mario Paridos Yo quería facelift Ok Slutcar Derby Si es este no Si Slutcar Derby Creo que ahí estaba el mismo En Mario Paridos Presiona el stick un poquito Y lleva a tu carrito Hasta la meta Si vas demasiado rápido Si vas demasiado rápido Girarás en las esquinas Hacia arriba aceleras Y si mueves el stick aceleras Y si lo dejas Te frenas Ok cuando empiece a salir humo De tus llantas Es que estás yendo demasiado rápido Si no frenas Empezarás a girar como un idiota Gracias Toad Yo era bueno en esto Énfasis en el Era Ok tal vez no era tan bueno Como yo pensaba Y si creo que me gustaba más El tema de este mini juego En Mario Paridos Vamos Donkey Kong Vamos Tú puedes hacerlo Acelera Acelera Demonios Me están venciendo Como que no quiero ir demasiado rápido Porque siento que voy a empezar A dar vueltas como un idiota Ay me ganó Mario por un milímetro Ay maldito Me ganó por nada ¿Vieron eso? Por nada Una nariz Donkey Kong Necesitas una nariz más grande Aunque no tienes nariz Pero O si tienes nariz No lo sé No No sé Tienen fosas nasales Eso cuenta ¿Se puede considerar eso una nariz? No lo sé Ya deja de Uh Bowser Oh El tema de Bowser Era lo máximo Ahora que me acuerdo Oh 100 estrellas Eh Uh Balloon Burst Ok Es un minijuego de Bowser Pero las reglas son un poco diferentes Todos los que pierdan Me entregarán 10 monedas O sea le entregarán a Bowser 10 monedas Balloon Burst Todos quieren ser el número uno Si no eres el número uno Se robarán tus monedas Ok Básicamente es Alternar A y B O A y Z Alternar Ajá Sí Puedes utilizar Z en vez de B Ok El objetivo es Reventar tu globo A Z A Z A Z Yo era bueno en esto Si mal no recuerdo No recuerdo si era mejor con A y B O con A y Z Lo que no soy tan bueno en esto Como yo recordaba Creo que va a ganar Wario Mierda Ganó Wario Ok Diablos Estoy jugando demasiado mal Eso pasa cuando no has jugado Mario Party 1 En más de 10 años Ok Todos perdemos 10 monedas Todavía puedo recuperarme ¿Cierto? Todavía puedo ganar esto ¿Cierto? Me encanta que estoy diciendo que voy a perder Iván Creo que ni 5 turnos Ni siquiera sé la verdad Pero eso no importa Vamos Donkey Kong Podemos hacerlo 4 Ok Vamos a robarle monedas a Mario Entonces Ah En ese juego es cierto Aquí no te cobra por robar Yo pensé que si te cobraba Entonces empezó en Mario Party 2 Al parecer Ah No estuvo mal Bastantes monedas Podría ser mejor Ah Ok Si No tengo 20 monedas Para ir a ver a Bowser Porque yo siempre quise ir a ver a Bowser 1 contra 3 Muy bien Coin Block Bash Este juego es tan Simple Si Los juegos de Mario Party Uno son demasiado simples Ok Coin Block Bash Ah no Hay uno más simple que este Pero bueno Ah Monedas saldrán de estos bloques Cuando los rompas La persona con el martillo Puede romperlos en un solo golpe La persona con el martillo Se mueve Y puede golpear con su martillo Y nosotros podemos saltar Y atacar Muere Mario Si te atacan Soldarás el martillo Y cualquier persona puede tomar el martillo Que es Del martillo Del piso Ahora Hay una estrategia muy Sucia para esto Puede donde está Wario Y robarme sus monedas Vamos Wario Rompe Muy bien No, no, no Bolsita No, no, no Wario desgraciado Yo quería esa bolsa Ok Vamos Wario Dame una monedita Ajá La esquivé Muy bien Muy bien Necesito otra No, no, no Yoshi Yoshi Au Me robé la bolsita Me robé la bolsita de Mario Muy bien Vamos Wario Vamos Bolsa Bolsa Diablos Bueno Gané como Siete monedas Creo No, no estuvo mal Sí, esa es la estrategia Sucia Pegarte al que Trae el martillo Y tratar de robarle las monedas Ok Veintiocho Me alcanza para la estrella Excelente Y creo que soy el que está más cerca Aunque Mario viene Demasiado Cerca de mí No, no, no No, no